En el mundo suceden muchas cosas, pero lo mejor está en esa enorme responsabilidad que implica ser comunicador, imparcial y comprometido con la información. Sin embargo, cuando pienso en todo lo que entrego, me doy cuenta que hay algo fundamental que no puedo dejar de lado. Ese algo son ustedes. Sí, ustedes. Ustedes son los que me motivan a entregarles cada noche la mejor información.